Soy Magda Magalí Galarza Lozano, líder comercial de Grupo Empresarial Galarza Lozano. Somos una empresa familiar de tres hermanas y una madre súper trabajadora. Contamos con un almacén agro de nombre Bonanza del Agro. Contamos también con 16 años al servicio del agro ortegún. Trabajamos con aliados estratégicos comerciales dentro del sector como lo es colinagro con productos de calidad como agrimín granulado, agrimín total cafetero y foriales tales como agrimín inicio completo, calcioboro, hormon agro y nutrimino. Atendemos y asesoramos cultivos muy importantes como café, plátano, maíz, tomate, maracuyá, lulo y arroz. Visítanos aquí en la calle Quinta número 1015 en su almacén amigo de todos los ortegúnos. Los esperamos con mucho gusto para atenderlos y brindarles nuestro mejor servicio. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. L Ho créer.